Nada, más que nada en este mundo. El amor no es un crimen. Y él no es un criminal. Me alegra que estés en casa. Gracias. Somos Rey Guzmán, ¿no? No, no, no. Ah, yo no puedo creerme. La confusante más insistente de la historia. ¿En serio sigues queriendo tener algo con Guzmán, tú? No es una noche para estar sola. Para ti nunca es una noche para estar sola. No te lo he dicho antes, pero estás impresionante. ¿Qué? Lo sé. Gracias. ¿Bailamos? No. Estoy mejor así. Por nosotros. Chín, chín. Muy bien. Aprendiste a copiar después de todo. Yo no copio, corazón de Guzmán. Lo que pasa es que soy guapo, único. Y tengo compañeros muy buenos de este mundo. Le damos duro todas las tardes. Ni todas las noches, tú de mí. ¿Estás seco de mi? No, pero sí. Esto va a ser. Muy a ser. Lu, yo estoy tratando de volver hace bastante tiempo. Tratando. Mi hermano, mamá, ¿verás? Nunca vas a morir. Lu, yo no tuve nada que le veré. Eres un puto bebé. Que siempre corre a meter los dedos en el chofeo. Y llevo 17 años tratando de que no te retrocutes. Pero lo que es suficiente. Estoy hasta la madre. Buena suerte con tu vida. ¿Te acuerdas todas las veces que papá le preguntaba quién había rotulado tú? ¿Quién había avanzado en tu mundo? ¿Quién había tenido en tu sol, Pedro? Necesito una historia más. Pero un beso es tú que mientas. Pero todavía no es por mí, sino por ti. Por favor. Gracias, Valerio.